Bueno, ya hemos llegado. Pues sí, ha sido un viaje largo. ¡Anda! ¡Ya estáis aquí! Hola, planetoides. Soy Yaníbal y ella es mi hermana Ginebra. ¡Hola, planetoides! ¡Y esto es Planeta Aníbal! Ya ha acabado el verano. Y este vídeo es para deciros que volvemos a la carga. ¡We are back! Tenemos muchas propiedades. Y la propiedad de todas es esta, el nuevo logotipo. Este logotipo nos lo ha hecho el padre de nuestros amigos. Peyo e Ibai. Que se llama... Bruno Grandier. ¡Sí, sí! ¡Méximo, Bruno Grandier! Perdonad mi acento, pero... ¡Sí, viejo y las montañas! Y entre vosotros, os voy a dar una meta de likes. 150 likes. 150 likes. Y subimos un vídeo de Pokémon Go. Bueno, planetoides, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscribíos y seremos amigos! ¡Bye, bye! ¡Dale a like! ¡Hola, pa... ¡Oh! ¡Aló, papayera! ¡Tú le veras con la papaya! ¡Ay, Dios! ¡Sigue siempre con esto! ¡Adiós, chicos! 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 Gracias.